7. A las 8 de la mañana del jueves, Ralph cortaba el césped en el jardín trasero. Con todo un día por delante, libre de quehaceres y responsabilidades, no había encontrado una tarea mejor a la que dedicar el tiempo. Pero no su mente, que no hacía otra cosa que girar en su propia rueda de hámster. El cuerpo mutilado de Frank Peterson, los testigos, las imágenes de las grabaciones, el ADN, la multitud en el juzgado, sobre todo esto último. Por alguna razón se le había quedado grabada la imagen del tirante caído del sujetador de aquella chica. Una cinta de color amarillo vivo que se desplazaba arriba y abajo mientras ella, sentada sobre los hombros de su novio, blandía los puños. Casi no oyó el tintineo del xilófono de su teléfono móvil. Apagó el cortacésped y atendió la llamada. Allí de pie en zapatillas de soporte y con los tobillos desnudos salpicados de hierba. Anderson, aquí Troy Ramach, jefe. Uno de los dos agentes que había efectuado la detención de Terry. Se le antojó que eso había ocurrido hacía mucho tiempo, en otra vida, como solía decirse. ¿Qué pasa, Troy? Estoy en el hospital con Betsy Regins. Ralph sonrió, una expresión tan poco frecuente en los últimos tiempos que se le hizo raro notarla en su cara. Está dando a luz. No, todavía no. El jefe le ha pedido que venga porque usted está todavía de baja y Jack Hoskin sigue de pesca en el lago Ocoma. Me ha enviado para acompañarla. ¿De qué se trata? Una ambulancia ha traído a Fred Peterson hace unas horas. Intentó ahorcarse en su jardín, pero la rama a la que ató la cuerda se rompió. La vecina, una tal señora Gibson, le hizo el boca a boca y lo revivió. Ha venido a ver cómo estaba Peterson y el jefe quiere tomarle declaración. Lo cual, supongo, forma parte del protocolo. Pero a mí este asunto me parece muy claro. Bien sabe Dios que el pobre hombre tenía razones más que suficientes para tirar la toalla. ¿En qué estado se encuentra? Según los médicos, tiene una función cerebral mínima. Las probabilidades de que vuelva en sí son de una entre cien. Betsy ha dicho que usted querría saberlo. Por un momento, Ralph pensó que iba a vomitar el tazón de cereales que había desayunado. Y apartó la cara del cortacésped para no dejarlo perdido. ¿Jefe? ¿Sigue ahí? Ralph tragó una papilla acre de leche y rice cheques. Aquí sigo. ¿Dónde está Betsy ahora? En la habitación de Peterson, con esa tal Gibson. La inspectora Regens me ha encargado que le llamara porque en la unidad de cuidados intensivos no se puede usar el celular. Los médicos les han ofrecido una sala donde hablar. Pero Gibson ha dicho que quería contestar las preguntas de la inspectora Regens delante de Peterson. Casi como si pensara que él la oye. Una anciana encantadora. Pero la espalda la está matando. Se nota en su manera de andar. No entiendo por qué ha venido. Esto no es una serie de médicos de la televisión y no va a haber recuperación milagrosa. Ralph adivina la razón. Seguramente esa señora Gibson había intercambiado recetas con Arlene Peterson. Y había visto crecer a Ollie y Frankie. Quizá Fred Peterson había limpiado el camino de su casa de nieve después de alguna de las infrecuentes nevadas de Flint City. Estaba allí por pena y por respeto. Quizá incluso por culpabilidad. Por no haber dejado que Peterson se fuera en lugar de condenarlo a una estancia indefinida en una habitación de hospital. Donde unas máquinas respirarían por él. El horror de los últimos ocho días golpeó a Ralph con fuerza. El asesino no se había conformado con eliminar al niño. Se había llevado a toda la familia. A toda la familia Peterson por delante. De un plumazo, como solía decirse. ¿El asesino? No. Ese anonimato no era necesario. Terry. El asesino era Terry. No había nadie más en la mira. Pensó que querría usted saberlo. Repitió Ramage. Oiga, vea el lado positivo. Quizá Betsy se pone de parto mientras está aquí y su marido se ahorra el viaje. Dile que se vaya a casa. Aconsejó Ralph. Entendido y... Ralph. Lamento lo que ha pasado en el juzgado. Fue un espectáculo de mierda. Eso lo resume bastante bien. Contestó Ralph. Gracias por llamar. Volvió a centrarse en la hierba. Empujaba lentamente el cortacésped viejo y ruidoso. Debía pasarse por Home Depot y comprar uno nuevo. Era una tarea que ya no podía postergar. Con tanto tiempo como tenía, no había excusa. Y estaba terminando la última franja cuando en el teléfono empezó a sonar de nuevo el buggy al xilófono. Pensó que sería Betsy. La llamada procedía también del hospital general de Flint City, pero no era ella. Aún no han llegado a los resultados de todas las pruebas de ADN, anunció el doctor Edward Bogan. Pero tenemos resultados de la rama utilizada para sodominar al niño. La sangre más los restos de piel del autor del lecho que quedaron adheridos cuando... Ya sabe, cuando agarró la rama y... Sí, ya sé, lo interrumpió Ralph. No alargue la incertidumbre. Aquí de incertidumbre nada, inspector. Las muestras de la rama concuerdan con las de la mejilla tomadas a Mairland. Muy bien, doctor Bogan. Gracias. Informe de eso al jefe Geller y al teniente Sablo de la policía del estado. Yo estoy de baja administrativa y probablemente seguiré así durante lo que quede de verano. Absurdo. Es el reglamento. No sé a quién asignará a Geller al caso para que trabaje con June. Jack Hoskins continúa de vacaciones. Y Betsy Regins traerá al mundo a su primer hijo de un momento a otro. Pero encontrará a alguien. Y si uno se para a pensarlo, ahora que Mairland ha muerto, no hay caso en el que trabajar. Simplemente estamos llenando las lagunas. Las lagunas son importantes, dijo Bogan. Puede que la mujer de Mairland decida poner una demanda civil. Esta prueba de ADN podría inducir a su abogado a cambiar de idea al respecto. Una demanda así sería una aberración, opinó. Su marido asesinó a ese niño de la manera más cruel imaginable. Y si ella no conocía sus... Sus tendencias... Es que no prestaba atención. Con los sádicos sexuales siempre hay señales de advertencia. Siempre. En mi opinión, deberían haberle puesto a usted una medalla en lugar de darle de baja. Le agradezco que diga eso. Solo digo lo que pienso. Hay otras muestras pendientes, muchas. ¿Quiere que lo mantenga informado a medida que vayan llegando? Sí. Quizá el jefe Jeller pidiera a Hoskin que se reincorporara antes. Pero ese hombre era un cero a la izquierda, incluso cuando estaba sobrio. Cosa que últimamente no ocurría a menudo. Ralph puso fin a la llamada y cortó la última franja de hierba. Luego llevó el cortacésped al garage. Mientras limpiaba el chasis, pensaba en otro relato de Poe. Uno sobre un hombre emparedado en una cripta. No lo había leído, pero había visto la película. Por el amor de Dios, Montresor. Exclamaba el hombre mientras lo emparedaban. Y el que lo encerraba coincidía con él. Por el amor de Dios. En este caso, el emparedado era Terry Malan. Solo que los bloques de mampostería eran el ADN y él ya estaba muerto. Existían pruebas contradictorias. Pero ahora tenía el ADN de Flint City y nada de Cap City. ADN de Flint City y nada de Cap City. Estaban las huellas dactilares en el libro del kiosco. Sí, pero las huellas podían colocarse con fines incriminatorios. No era tan fácil como parecía en las películas, pero podía hacerse. ¿Y qué hay de los testigos, Ralph? Tres profesores que lo conocían desde hacía años. Eso da igual. Piensa en el ADN. Pruebas sólidas. Las más sólidas que existen. En el relato de Poole, Montruizor es descubierto por un gato negro al que había emparedado inadvertidamente. Junto con su víctima. Sus maullidos alertaron a unas personas que visitaban la cripta. El gato, supuso Ralph, era otra metáfora. La voz de la conciencia del asesino. Pero en ocasiones un cigarro era sólo un pitillo y un gato era sólo un gato. No había razón para seguir recordando los ojos moribundos de Terry. Ni la declaración de Terry en Artículo Mortis. Como Samuels había dicho. Su mujer estaba arrodillada junto a él cuando falleció, tomándole la mano. Ralph se sentó en su banco de trabajo. Sentía un profundo cansancio y no había hecho más que cortar el césped de un modesto jardín. Las imágenes de los minutos previos al tiroteo no lo abandonaban. La alarma del coche y la desagradable mueca de la presentadora rubia al ver la mancha de sangre. Probablemente sólo un leve corte. Pero estupendo para los índices de audiencia. El hombre quemado con tatuajes en las manos. El chico del labio leporino. Los destellos del sol en las complejas constelaciones de mica incrustada en la acera. El tirante del sujetador amarillo de la chica desplazándose arriba y abajo. Sobre todo eso. Parecía querer indicarle algo más. Pero a veces el tirante de un sujetador es sólo el tirante de un sujetador. Y un hombre no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Masculló. ¿Ralph? ¿Estás hablando solo? Se sobresaltó y alzó la vista. Ginny estaba en el umbral de la puerta. Seguramente porque aquí no hay nadie más. Estoy yo, dijo ella. ¿Te encuentras bien? La verdad es que no, respondió Ralph. Y a continuación le contó lo de Fred Peterson. Ella se hundió de hombros. Dios mío. Con eso se acaba esa familia. A menos que se recupere. Se acaba tanto si se recupera como si no. Ralph se puso en pie. Dentro de un rato iré a la comisaría para echar un vistazo a ese papel. Ese menú o lo que sea. Antes dúchate. Hueles a aceite y césped. Hueles bozó una sonrisa y le hizo el saludo militar. Sí, señor. Ella se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Ralph. Lo superarás. Seguro. Confía en mí.